La temperamental cantante de Rock Bjork está muy angustiada por el suicidio en el estado norteamericano de la Florida de un hombre después de que éste le envió una bomba diseñada para rociarla con ácido sulfúrico, según informó su representante. El cuerpo sin vida de Ricardo López, de 21 años, fue encontrado en el piso de su departamento de Fort Lauderdale en el norte de Miami después de que los vecinos comenzaron a sentir mal olor. Se había dado un balazo en la cabeza con un revólver calibre .38. López envió por correo el artefacto explosivo a la cantante islandesa, pero alcanzó a ser localizado por las autoridades postales de Londres que lo detonaron sin que causara daños. Hablando en la puerta de la casa de Bjork, en el oeste de Londres, el representante de la rockera dijo que la policía le había aconsejado que no hablara con la prensa. Los investigadores dijeron que había una cámara de video de 8 milímetros sobre un trípode apuntada hacia el cadáver de López y que encontraron 11 videos, incluso uno de ellos estaba etiquetado como el último día de Ricardo López. El video mostraba a López fabricando meticulosamente un artefacto explosivo.